Sí, hay un ofrecimiento de compra y está en revisión del avión por parte de los interesados. Ya está terminado el mantenimiento, ya podría regresar a México. No se ha hecho porque está revisándose la posibilidad de que se venda. Ya hay un comprador, por eso se tiene todavía en Estados Unidos. Si no se concreta esta operación, el avión ya regresaría a la Ciudad de México, al hangar residencial. También aprovecho para decirles que se siguen vendiendo ya los boletos, van a continuar vendiéndose los boletos para la rifa del avión. Son premios de 200 millones, de 20 millones. Bueno, nada más para puntualizar, ¿cuánto tiempo demorará la negociación con el posible comprador? Yo creo que, además de hablar en 15 días, 20 días, porque pidieron un mes y ya han transcurrido un tiempo. Así es, ¿no, General? Entonces, ya se sabrá si se quedan con el avión. De todas maneras, tanto lo que paguen. Bueno, el trato va a consistir en, de acuerdo al avalú, pagarían la mitad en efectivo y la otra mitad en equipos médicos, que vigilaría la ONU en cuanto a la calidad y al precio. Así sería. Lo que den en efectivo también va a ser para la salud. Y lo de la rifa, lo mismo. Lo que se obtenga por la venta de los 3 millones de boletos, también es para equipo médico. Lo que vamos a reforzar, a terminar de reforzar, todo el sistema médico. De las cosas buenas de esta pandemia es que nos apresuró para terminar hospitales, ampliarlos, equiparlos, contratar personal médico. Vamos a seguir invirtiendo en salud. ¡Suscríbete al canal!